El hijo de Pepe Aguilar, el que tuvo problemas hace como dos años o tres, va a volver a tener problemas legales, ahora por malas amistades, amistades y cuestiones de droga. Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más a su canal, Contenido Viral. Antes de seguir, nos gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Moni Vidente dice que el hijo mayor de Pepe Aguilar tendrá problemas legales otra vez. Moni Vidente predijo en exclusiva que, José Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar tendrá problemas legales. En sus recientes predicciones para en el radar, Moni Vidente aseguró que José Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, volverá a tener problemas con la ley. Según la cubana, el hijo del intérprete de Por Mujeres Como Tú estará envuelto en un escándalo legal, pero ahora será sobre las drogas. La pitoniza mostró la carta del ahorcado, asegurando que José Emiliano se tendrá que cuidar de sus amistades, ya que podría ir a la cárcel. El hijo de Pepe Aguilar, va a volver a tener problemas legales, ahora, por malas amistades, amistades en cuestiones de droga, mencionó. La cubana aprovechó para recomendarle al cantante que ayude a su hijo a madurar, para que ya no se meta en problemas. Recordemos que, en 2017, José Emiliano fue arrestado en Estados Unidos por trasladar a varias personas en la cajuela de su carro, intentando entrar de manera indocumentada a dicho país. Para concluir sus predicciones, Moni Vidente habla sobre uno de los signos que traerá toda la suerte mañana. Cáncer tendrías las ganas de hacer algo que no podrías haber hecho hace algunos meses por temor a equivocarte. Por ahora estarías complacido de tener la fortuna de ser alguien con mucha imaginación para no detener tu buen augurio con aquello que hayas decidido emprender. Acuario sería el que te ayudaría a tomar la decisión correcta para sentir plenitud y buena energía. No importa cuántas veces te habrían dicho que no podrías realizar absolutamente nada de lo que te inspira, ahora, mejor que nunca, mantendrías tu firmeza para hacer suceder las cosas. Para ello te gustaría sentir que tienes todo a tu favor con la entrada directa de Saturno en Acuario como un buen augurio para tu caminar. Este sábado la luna continúa en tránsito por el signo de Acuario mientras que hay que aprovechar la vibración del aprendizaje. Un excelente y próspero día, al menos eso, se siente en un momento en el que pensaste que nadie te haría segunda para cumplir tus compromisos con el apoyo de quien quieres. Por ello es que serías mucho más aguerrido que antes para que todo se viera con mayor seguridad. Tienes un trígono entre Mercurio y el Sol que sería todo, menos negativo. Hasta aquí las predicciones de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!